Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de un medicamento llamado Pirtobrutinib, conocido comúnmente por su nombre comercial, Jaipirca. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulta a un profesional médico. Descripción. Pirtobrutinib, comercializado bajo el nombre Jaipirca, es una tableta oral que pertenece a la categoría de inhibidores de la tirosina quinaza de Bruton, BTK. Este medicamento se dirige principalmente a inhibir la proteína BTK, que desempeña un papel crucial en el crecimiento y la supervivencia de las células B. Al inhibir BTK, Jaipirca puede ayudar a manejar y tratar ciertos tipos de malignidades de células B aprobado por la FDA, se prescribe comúnmente para adultos con linfoma de células del manto, MCL, que han recibido al menos una terapia previa. Jaipirca también está siendo estudiado por su potencial uso en otras condiciones y cánceres relacionados con las células B, ofreciendo una opción prometedora para pacientes con estos diagnósticos desafiantes. Advertencias. Pirtobrutinib viene con su conjunto de precauciones. No está destinado para personas alérgicas a alguno de sus componentes. Existe un riesgo potencial de infecciones graves, problemas de sangrado y problemas de ritmo cardíaco, incluidos fibrilación auricular y aleteo auricular. Los pacientes con antecedentes de afecciones cardíacas deben usar este medicamento con precaución. Además, Jaipirca puede causar bajos niveles de células sanguíneas, neutropenia, trombocitopenia, anemia, y puede aumentar el riesgo de nuevos cánceres, incluidos el cáncer de piel y otros tumores sólidos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Pirtobrutinib, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a tu proveedor de atención médica si tienes alguna alergia al medicamento. Dado su impacto en el sistema inmunológico y las células sanguíneas, aquellos con condiciones preexistentes como infecciones, trastornos hemorrágicos o problemas cardíacos deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si estás embarazada, planeas un embarazo o estás amamantando, es crucial consultar con tu proveedor de atención médica, ya que Pirtobrutinib puede causar daño al feto o al bebé lactante. Se recomienda el monitoreo regular de los conteos sanguíneos y la función cardíaca para aquellos que toman este medicamento. No debes tomar Pirtobrutinib si estás tomando ciertos otros medicamentos que pueden interactuar con Jaipirca, especialmente anticoagulantes o medicamentos que afecten el ritmo cardíaco. Tampoco se recomienda para personas con insuficiencia hepática grave. Antes de comenzar el medicamento, informa a tu médico si alguna vez has tenido problemas hepáticos, otros tipos de cáncer o si estás recibiendo tratamiento para otro cáncer. También es esencial que informes a tu proveedor de atención médica si tienes alguna infección actual o si tienes programada alguna cirugía u otros procedimientos médicos. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y Pirtobrutinib no es la excepción. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios comunes como diarrea, fatiga, dolor muscular y articular y moretones. También existe la posibilidad de efectos secundarios más graves, incluidas infecciones, problemas de sangrado y alteraciones del ritmo cardíaco. Además, existe el riesgo de desarrollar segundos cánceres primarios, incluidos cánceres de piel, en pacientes que toman Pirtobrutinib. Es importante realizar revisiones regulares de la piel y protegerla de la exposición excesiva al sol. Otro efecto secundario potencial es la aparición de bajos conteos de células sanguíneas, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones y hemorragias. Los síntomas de bajos conteos de células sanguíneas pueden incluir fiebre, escalofríos, moretones o sangrado inusuales, y fatiga. Si experimentas alguno de estos síntomas, es crucial buscar ayuda médica de inmediato. Además, Pirtobrutinib puede causar efectos secundarios graves, incluidos problemas de presión arterial alta, problemas hepáticos y problemas renales. También es importante tener en cuenta que Pirtobrutinib puede causar infecciones graves y, a veces, mortales. Los síntomas de una infección pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar y síntomas similares a los de la gripe. Siempre consulta a tu médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios y reporta cualquier síntoma nuevo o inusual. Interacciones. Pirtobrutinib puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a tu médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que estés tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. Dosis. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico al tomar Pirtobrutinib. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis recomendada de Pirtobrutinib para la mayoría de los adultos es de 200 miligramos tomados por vía oral una vez al día. Es importante tomar este medicamento a la misma hora cada día, con o sin alimentos. Si olvidas una dosis, tómala tan pronto como lo recuerdes en el mismo día, y luego vuelve a tu horario regular. No tomes dosis adicionales para compensar una dosis olvidada. Asegúrate siempre de estar tomando la dosis correcta y nunca alteres tu dosis sin consultar a tu proveedor de atención médica. Evitar Mientras tomas Pirtobrutinib, se recomienda mantenerte hidratado para prevenir la deshidratación. Dada la posibilidad de mareos y alteraciones del ritmo cardíaco, es prudente levantarse lentamente de posiciones sentadas o acostadas. Como con muchos medicamentos, se recomienda evitar el alcohol, ya que puede agravar ciertos efectos secundarios. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Pirtobrutinib. Actualmente, su seguridad y efectividad en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Conclusión Eso concluye nuestra visión general sobre Pirtobrutinib. Recuerda, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el Consejo Médico Profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizarnos. Espera, ¿Qué tal? PessHD Las excusas Conservaciones No 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 Gracias.